¡Hola a mí! ¡Perfecto! Ahora mi rostro combina con mi bello vestido para el baile. Ok, ¿quién sigue? ¡Ajá! ¡Apojack, querida! Ven, siéntate aquí. Ahora voy a transformar tu look apagado en algo digno para el grandioso baile. No, no. Ya me siento bastante arreglada. Gracias. ¡Puf! No es un baile informal de otoño. ¡Ay, no! ¡Sí, arréglala! Un poco de rubor estaría bien. ¡Amba! ¡Anímate! ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Ay, está bien! Pero nada sofisticado, ¿entiendes? ¡Ay, Applejack, eso nunca! ¡Sí, arréglala! ¡Ah! ¡Impresionante! Realmente hice una obra de arte ¿Te gustó? Quedé excelente Tal vez solo un poco menos de rubor Y de labial ¿Ya qué? Y menos sombra aprovechando Un poco menos ¡Guau! Tenías razón, Rarity Realmente eres buena en esto ¡Gracias! No fue nada ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡No hay estilo! ¡Largo! ¡Oh, sí! Ok, todo el mundo Dijan, aquí ¡Aquí! ¡No, no, no hay! La moda está ahí Pero el estilo no está No está ¿Podrías repetir eso? ¡Faltan más babadas! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Así es! ¡Eso es una reina! ¡Ahora! ¡Hidratada! ¡Flecha! 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 ¡Suficiente! ¡Eso fue todo! ¡No puedo superar eso! ¡Me voy! ¿Puedo quedarme con las alas? Oigan, esa es la canción que pedí ¿Te gustaría pulir la pista con tu hermana, Caramelo? ¡Hija! ¡Hija! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Qué bien lo hacen! ¡Este es un reto aceptado! Ven, nena, lo haremos 20% más genial ¡Eso fue todo! ¡Superen eso, Apples! ¡Ah, sí! ¡Lo vamos a superar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¿Dónde lo sacaste? Trofeo de emergencia en caso de un duelo de baile. Creo que eso fue sorprendente. Me dejaron impresionada. Pero, ¿de casualidad nos darían la revancha? Muchas gracias por entrar a mi club de animadoras. ¡Qué mejor manera de pasar un hermoso sábado! Sabía que cuando los equipos de la escuela escucharan nuestra voz, quedarían mega super duper animados y ganarían todo. ¡Necesitamos ra-ra y algo de brío! Me alegra ayudar, pero no creo que mi voz añada mucho... brío. Cada aliento cuenta. ¡Mira esto! ¡Muy bien, Wanderlots! ¡Sí, Wanderlots! ¡Eso! ¡Sí, Wanderlots! ¡Sí, Wanderlots! ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Eso! ¡Muy bien, fans de Wanderlots! ¡Son los Wanderlots! ¡Quiero escucharlos brindar! ¡Cuando diga Wander, ustedes digan Ghosts! ¡Wanderlots! ¡Gol! ¡Wanderl! ¡Gol! ¡Cuando yo diga Azul, ustedes dicen Oro! ¡Azul! ¡Oro! ¡Azul! ¡Gol! 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 ¡Eso es! ¡Vamos Fluttershy! ¡No podemos parar! ¡Es una racha goleadora! ¡Ok, mis Wanderlots! ¡Cuando digan Cantar, digan Canción! ¡Cantar! 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 ¡Canción! ¡Cantar! ¡Cuando yo diga Jazz, digan Manos! ¡Jazz! ¡Manos! ¡Jazz! ¡Manos! ¡Manos! ¿No quieren acompañarnos? Sí 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 ¡Al gimnasio! ¿Estás, um, segura de esto? Sin duda Ten, lo necesitas más que yo Cuando diga a jugar, digan ¡Viva! ¡A jugar! ¡Viva! ¡A jugar! ¡Viva! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Viva! ¡Eso es Jaque Mate! ¡Woohoo! 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 ¡Eso es! ¡Ah! Voy a buscar una respuesta y haré todo muy bien Mi mente se acelera, sé que no dormiré Haré otras ecuaciones y voy a encontrar el código Y yo pienso que mi vida podría ser genial Creando mis inventos sin una falla más Cuando al fin lo logro, mi corazón quiere estallar Es perfecto Es perfecto Solo imagina Ver, F, E, C, T, O Resolveré el misterio Perfecto Es casi un hecho Ver, F, E, C, T, O Mi sueño casi se cumplió Porque no es tan sencillo como uno y uno dos No tengo la respuesta a esta situación La inspiración me llega Y voy a descargarla Siento como ya se acerca Ya se va a revelar En un campo magnético tengo que estar El corazón me late Y el tiempo lento va Ah, 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 ah Este es perfecto Solo imagina Ver, F, E, C, T, O Resolveré el misterio Perfecto Es casi un hecho Ver, F, E, C, T, O Mi sueño casi se cumplió Mis pensamientos sin un rumbo van No puedo dejarlos Tengo que luchar Voy aquí, no veo atrás Me concentro sin parar Ya casi está Ya verán La perfección se va a dar Lo tengo al fin Lo resolví Pronto aparecerá Creo que me voy a pellizcar Mi sueño es una realidad Porque es perfecto Solo imagina Ver, F, E, C, T, O Resolveré el misterio Perfecto Es casi un hecho Ver, F, E, C, T, O Mi sueño casi se cumplió Diario me despierto Y lo que quiero es cubrirme otra vez Ya empieza, el día empieza Tengo que moverme pero aquí quiero quedarme, lo sé La escuela ya me llama Todo es un desastre, ya no sé qué hacer Pero voy a apurar, me debo correr Pues muy confundida, hoy me despierté Tan relleno, no voy a confundirme, tan revuelto Donde quiera que voy, donde quiera que esté No sé cómo no es tan triste Donde la salida está, la encontraré y bien voy a estar Nada a mí me sale bien, ya una nube sobre mí está Cae la lluvia, cae la lluvia, cae la lluvia Donde quiera que esté, no sé cómo no es tan triste Donde la salida está, la encontraré y bien voy a estar Cuando yo pienso que peor Hoy será el portal Cuento con mis amigas que en tu amor van a cambiar Pues con ellas quiero estar Donde quiera que voy, y donde quiera que esté Al fin diré adiós a mi tristeza Tengo a mis amigas aquí Y del sol la hora veo salir Donde quiera que voy, y a donde sea iré Todo es nuevo y fresco, sí Oh, ya están mis amigas aquí La tristeza ya se fue al fin Igual, igual, misma historia, igual situación Igual, igual, esto en mi mente está Lo sé, lo sé, lo sé, necesito motivaciones Lo sé, lo sé, lograré eso y más Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó Parte, enciende, corta, agrega Tela, exprime, mezcla, disfruta Parte, enciende, corta, agrega Tela, exprime, mezcla, disfruta Parte, enciende, corta, agrega El rock Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó Rock, rock, rock Mezcla, más Mezcla, mueve Y... Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor Siente el ritmo y vacía Pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó Ay, qué buena nena. Casi acabamos, Winona. ¡Guau! ¡Winona está más limpia que la nieve! Ahora está lista para la sesión de fotos. ¿Sesión de fotos? Es para el calendario. Queremos recaudar fondos para el refugio de animales local. Van a estar todas nuestras mascotas. ¡Guau! ¡Qué bien! Me gustaría contribuir, pero... No tengo mascota. Oh, cielos. ¿Te gustaría una? No, no. No sabría qué escoger. Ok, mascotas. Prepárense para un close-up. ¡Esperen! ¿Aún cabe una más? ¡Tú no eres mascota, bobita! No, es que cambié de opinión. Fluttershy, ¿me ayudas a... elegir mascota? ¡Ah! Creí que jamás lo dirías. ¡Bienvenida al refugio de animales! ¡Oh! Estoy segura de que habrá una mascota perfecta para ti en este lugar. ¡Son muy adorables! ¿No lo crees, Sunset Shimmer? Ah, no para mí. Tal vez algo un poco menos... peludo. ¿Qué tal un pez beta? No tienen pelo. Y este tiene unas hermosas aletas. ¡Ay! No lo sé. Me gustaría poder abrazar a mi mascota. ¡Ah, ya sé lo que necesitas! ¡Hola, pequeñito! ¡Pero si eres un pequeño rayito de sol! ¡Lo quiero a él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! No te preocupes. Puedes acercarte un poco, nene. Ellos no muerden. Tranquilo, Ray. Yo voy a cuidarte, ¿ok? Lo prometo. My Little Pony Equestria Girls Interrupciones Buenas tardes, alumnos. Hoy vengo aquí como su maestra sustituta. ¡Oh! Esto es un placer para mí. Adoro ser su director aquí en la Escuela Canterlot, pero también extraño mi época de maestra a veces. Comencemos con la lección de geología, ¿quieren? ¿Quién sabe los tres tipos de rocas que hay? Sí. ¡Directora Celestia! ¡Preséntate en la biblioteca! ¡Ja, ja, ja! Apuesto a que puede esperar. ¡Este inmediato! ¡Ay, ahora vuelvo, alumnos! Twilight, te dejo a cargo hasta que regrese. Disculpenme por eso. ¿Ahora en dónde estábamos? ¡Ah, sí! ¿Quién sabe los tres tipos de... Eh... Tenemos una crisis en la cafetería. ¿Tiene un minuto? Por supuesto. Bien, intentémoslo otra vez. ¿Quién puede... ¿Qué fue eso? No sé. No tengo idea. ¿Quién puede... Nombrar... Los... Enseguida vuelvo. ¡Pateo! ¡Pateo! ¡Uno y dos! Ok, ¿quién sabe los tres tipos? ¡Uf! Ay, seguro que la subdirectora Luna no puede arreglarlo. Ay, voy para allá. Solo será un momento. ¡Ya regresé! Y estoy segura de que esa fue la última interrupción. Ahora, ¿quién... Pero tenía razón. Fue la última interrupción. My Little Pony Equestria Girls. El arte de la amistad. Es que no sé. Hay muchas cosas esplendoríficas que pintar, pero estoy en blanco. Solo tienes que buscar la inspiración. Es todo. Que fluye esa energía creativa. Tienes toda la razón, Sunset Shimmer. Oh, aún no tengo ideas. ¿Estás segura de que este es un jugo energético? Sunset Shimmer dijo que los mejores artistas encuentran inspiración en la naturaleza. ¡Tal vez con eso se me ocurra algo! Ay, no. Tienen toda la razón. Tengo que ponerme más en contacto con la naturaleza para que pueda inspirarme. No hay nada más inspirador que una melodía o un ritmo pegajoso. Uno, y uno, y dos, y un, dos, tres. Bueno, Pinky, ¿pudiste encontrar la inspiración? ¿Qué? Ah, no. Pero ahora tengo muchísima energía, plumas en el cabello y jaqueca. Bueno, cuando todo falla, yo pinto un modelo que considero asombroso. Algo que me haga muy feliz. Como estos girasoles. Pues claro, ¡ya lo tengo! ¡Ha estado frente a mí todo el tiempo! ¡Sí! Cuando dijiste que pintara algo que fuera asombroso y que me hiciera feliz, pensé en algo de inmediato. ¡Tarán! ¡Te pinté a ti, Sunset! Sí, Pinky. Eso hiciste. ¿Te gusta? Está inspirado. Te pinto a ti. ¿Dónde está Applejack? ¿Cómo se supone que iremos de gira si no tenemos el autobús que nos prometió? Les dije que yo conseguiría el autobús. ¡No es una belleza! Tal vez necesite unos arreglitos. ¡Vamos! De pie estamos frente a una montaña que hay que escalar. ¡Ya! El tiempo pasa, solo un milagro nos podría salvar. ¡Sí! ¡Sí! Está bien. ¡Está bien! Hay que arreglarlo ya. Hay que unir la fuerza y ahora hacer un plan. Lo vamos a lograr. ¡Ya! Vamos a dar todo a su show. Las luces ya brillan. Enciéndelas. ¡Ya! ¡Qué sensación! ¡Qué sensación! ¡Listo es el show! ¡Qué emoción! Cuando hay oportunidad, no lo dudarás, lo mejor decidirás. Hay que trabajar y también hay que sudar. Y muy lejos llegarás. Un equipo es. ¡Un equipo es! ¡Sueños también! ¡Sí sueños también! Las mangas subir con el control. ¡Vamos a dar un real show! ¡Oh! ¡Vamos a dar un real show! ¡Oh! Vamos a dar toda a su show. Las luces ya brillan. Enciéndelas ya. ¡Alumbrarás! ¡Cómo el sol! ¡Qué sensación! ¡Listo es el show! ¡Qué emoción! Vamos a dar toda a su show. Las luces ya brillan. Enciéndelas ya. ¡Alumbrarás! ¡Sí! ¡Cómo el sol! ¡Qué sensación! ¡Listo es el show! ¡Qué emoción! My Little Pony Equestria Girls. El Club Fílmico de Canterlot. Me alegra que podamos vernos para otra reunión del CFC. ¡El Club Fílmico de Canterlot! Ni siquiera parece que hemos visto la nueva película de Daring Doe cinco veces antes. ¡Exacto! Es porque hay muchos detalles asombrosos que hallar cada vez que la vemos. ¿Vamos a nuestros lugares? Creo que llegamos demasiado temprano. ¡Qué suerte que las tres estén aquí! ¿Todo está bien, Pinkie Pie? ¡No! ¡Por Gummy! ¡Está perdido! No traje a ver la película de Daring 2 otra vez porque es su favorita. ¡También la nuestra! ¡Amo la parte en la que Daring 2 se colombia en una liana! ¡Y vence la bata de monos aulladores antes de entrar a la fortaleza del volcán! ¿Y qué le pasó a Gummy? ¡Oh! ¡Fui a comprar dulces y luego más dulces y ¡puh! ¡Ya no estaba! ¡No lo han visto! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿Mascota perdida, amiga en apuros? ¡Parece un trabajo para el CFC! ¡Sí! ¡No te angusties, Pinkie Pie! ¡Salvaremos a tu caimán del peligro mortal! ¡Uuuh! ¡Peligro mortal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡GENIAL! ¡Estuvo genial! Como lo hace Derring Doo en la película. Solo que en vez de rescatar a los animales robados de Agui Sadu, salvamos a Gomi de la malvada Garra Kyori. ¡Te encontraron, Gomi! Ven aquí, Caimán Bobo. ¡Hay que ver la película! ¡Muchas gracias! ¡Eso fue muy emocionante! Siento que debemos tener otra aventura enseguida. Ah, Skuraloo. Eso haremos. ¿Recuerdas? ¡La película! ¡Ah, sí! ¡Cierto! ¡Vamos a la aventura! ¡Abra, abra! My Little Pony, Equestria Girls. Saliendo de la ficción. ¡Será 20% más genial! ¡Toda una tarde yo sola con los mejores libros de la historia! Ah, Derring Doo y la ciudad prohibida en las nubes. De A.K. Shirley. Slingshot jamás me va a atrapar. La diadema embrujada volverá a donde pertenece. ¡Mmm! 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 ¿Mmm? ¡Mmm! 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 ¡Ya debo encontrar al viejo amigo de A.V. Hoof, Grombie! Luego, ¡él me llevará a la ciudad prohibida en las nubes! ¡Mmm! 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 ¿Doctor Cavaleron? ¿Eres tú? ¡Da la cara! Perdón por interrumpir, pero Applejack llamó un millón de veces y no contestabas tu celular. Si no nos vamos, nos perderemos la película. Estoy lista. ¡No puede ser! ¡Miren a la princesa coloratura! Pusieron una foto de ella cayendo en una clase de yoga. ¡Qué pena! Imagínense que publican su momento más vergonzoso así para que todo mundo lo vea. ¡Oh! Y entonces, la abuela Smith gritó y vociferó. Y Big Mac salió del establo con las manos en la cabeza, espantando moscas como no tienes idea. ¡No! ¡Ay! ¡Y la pasa al costado! ¡Se va acercando! ¡Por el gol ganador! ¡Dispara! ¡Uy! ¡Ups! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Verdad, chicas? ¡No! A mí nunca me pasara eso. Sería muy extraño que no me pasara eso. No, para nada. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vaya épica! ¡Ja, ja, ja!